Han ido a otras colonias que son más nuevas que esta colonia, San Cristóbal, que es una de las más antiguas, es una colonia emblemática dentro de aquí del territorio de Cuernavaca, y no nos han hecho caso, y quisiéramos que nos escucharan, que vinieran y vieran, escucharan de boca de los colonos la problemática que tienen. Sí, don Polo, en el recorrido que hemos hecho, veo que este problema es muy fuerte. Si llegaran, porque estos se pueden llevar casas, puede haber personas heridas, muertos, ¿a quién se les responsabilizaría? A las autoridades, porque se les han mandado demasiados avisos, se ha hablado a Protección Civil, han venido, pero no han hecho, han hecho caso omiso, por decir, vienen sobre la carretera, únicamente ponen parches, pero no se dan cuenta de, no hacen un estudio topográfico de cómo está la compactación y nada de eso, ese es el problema. Bien, yo creo que antes de buscar culpables, yo creo que tendríamos que buscar soluciones. Justamente es la intención de hacer este recorrido, a grosso modo, nos acompañó el ingeniero Federico, ingeniero de profesión, y creo que dentro del recorrido, de cierta forma, muy reducido, vamos a decirlo así, pero ya se dio cuenta, básicamente, de lo que está ocurriendo aquí. Entonces, yo le pediría al ingeniero que nos pudiera dar su opinión profesional en este sentido, y repito que antes de buscar culpables, vamos a buscar y a presentar propuestas de solución para no llegar a esos extremos. Porque los culpables ya no están. Claro. Pues buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes y ayudando en esta causa social. El problema que tenemos se debe, básicamente, a dos factores. El principal es la orografía de la zona. Tenemos montañas, prácticamente estamos en la parte más baja de las montañas, lo cual implica que vamos a recibir toda la aportación pluvial por escurrimiento natural. Y la otra es el crecimiento de la mancha urbana, que prácticamente ha llegado a saturar las redes hidrosanitarias del cantarillado. En el estricto sentido, lo que se debe de hacer es un estudio topográfico, incluso más amplio, hablando de fotogrametría, para tener un mapa o una serie de fotos aéreas que nos permitan estudiar, o a la autoridad competente, a los técnicos, hacer un proyecto integral. Esto quiere decir ver la parte más alta y qué posibles salidas de agua podemos tener.